Hoy nosotros hemos hecho esta protesta pacíficamente, la hemos hecho durante dos horas, hemos paralizado Codelco y si próximamente no hay conversaciones y no los llaman a una mesa de diálogo, nosotros volveremos a hacer una nueva toma pero esa toma ya no va a ser dos horas, sino que va a ser mucho más y va a ser, como éramos nosotros, es combatiente y somos militares. Por eso que lo vamos a hacer, nuestra agrupación de ex soldados con Cristo estuvo peleando esto por todo lo que nos ha pasado durante el servicio militar que nosotros por ley, la ley número 11.170, que decía solamente por nueve meses hasta doce, nosotros tenemos que cumplir el servicio militar pero esta ley se nos engañó porque muchos de nosotros lo cumplimos por más de dos años, incluso algunos hasta tres años. Entonces eso, disculpe que le interrumpa, a raíz de, o sea, en la década del 70, en el momento del 73. Sí, en la época del 73 a 1990 que sucedieron todas estas cosas. ¡Gracias!